Estamos hablando de una mujer que se casó con el hombre que la violó. Él mismo, que después la asesinó de 11 puñaladas. En efecto, Sandra, exactamente hace una semana, la noticia era liberan a un violador tras casarse con su víctima. Esa noticia había sido presentada como una especie de triunfo del amor. Ya se sabe que ese amor terminó de la peor manera. En la madrugada del sábado, Marcelo Tomaselli, de 21 años, le prodigó 11 puñaladas a su flamante mujer, Carla Figueroa, de apenas 19. Desde luego, hay toda una polémica. Hay toda una polémica en torno a la figura del avenimiento. El avenimiento es una figura penal por la cual un violador puede ver cesado la causa penal en su contra, siempre y cuando sea perdonado por su víctima. Se trata de una figura penal absolutamente medieval, cuando la violación era simplemente considerada como un delito contra el honor. Sabemos que la violación es mucho más que un delito contra el honor. Detrás de este fallo, detrás de esta historia, no solamente está la locura del victimario, no solamente está el instinto homicida del victimario, sino también tienen que ver los jueces que tuvieron que ver contra esta medida. En ese sentido, el Tribunal de Ejecución que resolvió liberar a Marcelo Tomaselli luego de 8 años de cárcel por violación, son los doctores de General de La Pampa, los jueces de General de La Pampa, Carlos Flores y Adolfo Jensen. También está Pablo Balaguer, quien se negó, quien votó en disidencia ante esa cuestión. Pero, por ejemplo, Adolfo Jensen, en su voto, lo fundamentó de la siguiente manera, con las siguientes palabras. Él no iba a cometer el error de negarle la oportunidad a quien lo peticiona de perdonar a su agresor y de convivir con él, si así lo desea. Cabe en aclarar dos detalles. La indagatoria al homicida, al flamante homicida que se iba a realizar hoy, se postergó puesto que éste quiso suicidarse con su propio pantalón, ahorcándose con su propio pantalón, en el cabalabozo de la comisaría segunda de General Pico, donde ahora está recluido. Pero también hay otro dato no menos escalofriante. Carla Figueroa, cuando tenía apenas tres meses de edad, perdió a su mamá al ser asesinada por su esposo, a la sazón por el padre de Carla, repito, cuando ella tenía ocho meses. Su hijo, el hijo que tuvo con Carlos Figueroa, presenció el asesinato de su madre. Evidentemente una vida marcada por el dolor y por el silencio, que no le permitió a esta mujer entender que un hombre golpeador, un hombre que la había violado, difícilmente iba a poder corregirse. Sí, se dice además que, digamos, ella fue presionada por toda una serie de circunstancias, en las cuales no fue ajeno el doctor Armando Agüero, quien defendía a Tomaseli. Este, tras el asesinato, renunció a la defensa de su cliente. Ya es tarde, ¿no? La mujer ya murió. Y dijo, esta es una situación muy traumática. Gracias Ricardo, clarísimo.